Vamos a continuar con las secciones cónicas. En este caso le toca a la elipse. Mira que una sección cónica al final se basa en de qué forma tú cortas, tú haces un corte al cono. Por eso se le conoce como una cónica. Ahora bien, la elipse tiene un pseudo parecido a la circunferencia. Solo que si tú agarras una circunferencia y la aplastas un poquito, si la aplastas un poquito a la circunferencia va a empezar a parecerse a la elipse. Que de hecho lo que son las órbitas de los planetas con respecto al Sol sería una elipse. Eso lo vamos a trabajar en este video. Empecemos. Una elipse se representa entre comillas, entre comillas como si fuese una circunferencia. Vamos a empezar con la ecuación de la circunferencia. Recuerda que era x menos x0 elevado al cuadrado más y menos y0 elevado al cuadrado y era igual al radio al cuadrado. Esta es la ecuación de la circunferencia. ¿Qué pasa que si por ser una igualdad, qué pasa si dividimos todo entre el radio al cuadrado? Dividir todo entre el radio al cuadrado quedaría todo esto dividido entre el radio al cuadrado. Ahora, por ser una suma de términos con un solo denominador, tú puedes separar esto en dos fracciones. El radio al cuadrado y aquí el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Y algo sobre sí mismo eso daría que es igual a 1. Mira que hasta ahora esto se parece mucho a la ecuación tradicional que nosotros vemos como la ecuación de una elipse. Si tú tienes esta expresión donde este valor es exactamente igual a este, mira que viene de una circunferencia. Entonces se representa que es una circunferencia. Ahora bien, resulta que una elipse deja de ser una circunferencia porque estos dos valores son diferentes. ¿Qué pasa si tú a una circunferencia, suponiendo que esto es una circunferencia, ok? ¿Qué pasa si tú a una circunferencia la aplastas? O la puedes aplastar así o la puedes aplastar así. Va a quedar como una especie de sandía, de patilla, como le decimos nosotros en Venezuela a la sandía. Queda acostada. Si la aplastas así, queda así o quedaría ya de manera vertical si la aplastas así. Entonces la elipse empieza a parecerse a esa figura. ¿Qué sucede? Significa que esos dos valores entonces son diferentes. Si esos dos valores son diferentes, vamos a dejarlos genéricos. Este valor de acá sería a y este valor de acá lo vamos a llamar b. Son dos valores diferentes. Ya vemos que si los dos valores son iguales, es una circunferencia. Ahora bien, mira lo que sucede con la elipse dependiendo de los valores de a y b. Si a es mayor que b o si b es mayor que a, valga la redundancia, la elipse va a tener un comportamiento totalmente diferente, así como ves en el gráfico. Ahora bien, resulta que esto, ¿qué es lo que te está diciendo? Voy a colocar primero el más aquí en un segundito. Resulta que esto, lo que te está diciendo es lo siguiente. Tú vas a tener el centro de la elipse. Vamos a colocar aquí nuestro plano xy. Tú vas a tener el centro de la elipse. Suponiendo, por ahora, vamos a suponer que el centro es el origen. El punto del origen es 0, 0. Es decir, que este valor aquí es 0. Este valor aquí sería 0 también. Suponiendo que ese es el centro, la distancia a, esta distancia, está conectada con el valor horizontal. Es decir, que mientras más grande sea el valor de a, mayor vas a tener allí la distancia para los vértices de la elipse. ¿Sí? Vamos a ver eso. Resulta que si a fuese un valor muy grande, vamos a suponer que a es esto, tendríamos que la distancia desde aquí hasta acá sería a, para nosotros, ¿ok? Si ese es el valor de a, hacia la derecha, también vamos a tener, por simetría, el mismo valor de a hacia la izquierda. Más o menos, como por acá, ¿cierto? Está más o menos simétrico. Quiere decir que la distancia que vamos a tener de lado a lado va a ser igual a dos veces a. La distancia que hay de un punto a otro, a los extremos. A partir de allí ya nosotros sabemos que la elipse va a pasar por ahí así. ¿De acuerdo? Bueno, depende también de los valores de b. Si b es más pequeño que a, si es una elipse acostada. Pero si b es mucho más grande que a, la elipse hace algo así hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora bien, b, ¿quién sería? b va a ser la distancia que hay desde el origen, que sería el centro de la elipse, vamos a llamarlo así mejor, desde el centro de la elipse hasta ese punto. Esa sería la distancia de b. Por lo tanto, a esa se le conoce como eje menor y a esta se le conoce como el eje mayor. Porque básicamente este es más grande que este, ¿ok? Entonces la elipse hace algo así. Mira cómo va quedando el dibujo. Si la elipse hace algo así, de este lado, vamos a quitar esta, un segundito de aquí, ahorita la vuelvo a colocar. Esto viene, esa distancia de aquí a aquí sigue siendo b de nuevo, tiene que pasar por acá. Y por acá hace este recorrido. Entonces la elipse, en el fondo, mira lo que está haciendo, ¿ok? Ese dibujito para nosotros vamos a asumir que es una elipse bonita, bella y preciosa, ¿sí? Pero mira lo que acabo de decirte, que la distancia de este punto a este punto se le conoce como a. Que sería el eje mayor y este el eje menor. Si tú agarras, atención a esto, si tú agarras este valor a, sácalo de ahí, ¿ok? Ese valor completo lo sacas de allí. Lo pones, este punto, lo pones acá arribita. Y con la misma distancia, te vienes para acá, vas a conseguir lo que se conoce como el foco. Ahí se, ahí borro un poquito, a propósito. Ahí se conoce como el foco de lo que es la elipse. Mira que la distancia que hay de aquí a aquí es exactamente misma, la misma distancia que hay de aquí a aquí. Por lo tanto, si esta distancia que te estoy diciendo que es de aquí hasta acá es exactamente la misma que hay desde el centro de la elipse hasta el vértice, a eso se le conoce como a. Mira que básicamente ahí tendríamos que la distancia del eje mayor también va a ser la distancia desde este punto hasta donde tenemos el foco. ¿Qué es el foco? Míralo acá en la imagen que te voy a colocar. Si tú agarras al final entre dos puntos cualesquiera y trazas con una cuerda o una curva, mira que es lo que aparece allí, una elipse. El foco en el fondo va a ser simétrico. Del lado de lado vamos a tener la misma distancia. Si desde aquí hasta aquí es A, desde aquí hasta aquí también es A. Ahora, se tiene una tercera distancia que se le conoce como la distancia focal. Cuando tenemos que ese sería nuestro foco desde el centro de la elipse hasta este punto de acá, se le conoce como la distancia focal que sería C. Ahí tenemos, adivinen qué, un triángulo rectángulo. Y conectamos con trigonometría, con pitágoras, donde hay una relación directa entre los tres. Mira que A es la hipotenusa del triángulo y A por ser la hipotenusa del triángulo, A es mayor que B y es mayor que C en el caso de que la elipse sea horizontal. Cuando la elipse es vertical, el valor de B sería entonces en ese caso la mayor porque va a ser la hipotenusa. Pero nunca este va a ser más grande. Eso va a ser muy importante ahorita cuando hablemos de la excentricidad de lo que es la elipse. Ahora bien, de ahí acabamos de decir que hay una relación, que el valor del cuadrado de A va a ser igual a la suma de los cuadrados de B y de C por pitágoras. Es decir, que si tú sabes quién es A, tú sabes quién es B por esta expresión que te pueden dar al inicio. Si tú sabes cuáles son esos dos valores, tú puedes conseguir sin ningún problema el valor de C realizando el despeje. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes conseguir quién es la distancia focal, dónde estarían ubicados los focos de la elipse. Esto lo vamos a llevar con detalle, mucho detalle en la parte práctica en epsilonacademy.com que te invito a que le eches un vistazo por allá. Ahora, de acá vamos a tener que básicamente tú tienes el comportamiento de que cualquier punto que pertenezca a la elipse satisface esta ecuación. Pero esa ecuación que tú tienes allí se puede expandir y se puede llevar a lo que le llaman la ecuación general de una elipse. Así como la ecuación de una era el AX al cuadrado más BY cuadrado más CX más DY más E igual a cero. Te invito a que le eches el vistazo al video de la circunferencia. En el video de la circunferencia yo dejé estos dos como 1, pero estos pueden tomar cualquier valor. Lo importante es que estos dos valores sean iguales y que tengan el mismo signo. Entonces, un videito más adelante, cuando ya termine cónicas, voy a hacer un video resumen de todas las ecuaciones de cónicas y cómo diferenciarlas cuando las tenemos como la ecuación general. En el caso de una elipse, la clave está en esta interpretación. Los valores que tienen X cuadrado y Y cuadrado, es decir, sus coeficientes, tienen que ser dos números totalmente diferentes. Si son iguales, es una circunferencia. Si son diferentes, es una elipse y los dos tienen que ser positivos. Ya lo que pasa de aquí en adelante no importa. Ya de ahí en adelante esto te va a decir a ti la condición que debe tomar para el centro. Pero para llegar de esta ecuación a esta ecuación, lo que hay que hacer es completación de cuadrados y eso con la parte práctica es mucho más agradable. Esto es muy necesario tener para esto, es muy necesario tener una buena base en lo que es álgebra. Hacer operaciones algebraicas, completar cuadrados para llegar de aquí hasta acá o para llegar desde aquí hasta esta expresión. Son dos formas de representar en el fondo lo mismo. Entonces esta sería la ecuación general de lo que va a ser nuestra elipse. ¿De acuerdo? Donde los valores que tienen X cuadrado y Y cuadrado son diferentes pero tienen el mismo signo. Eso es importante porque eso lo va a diferenciar de la hipérbole. Hipérbola que lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora, con respecto a la excentricidad, cuando hablamos de la excentricidad de una hipérbole, sería la razón de C entre A. Mira que C es la distancia que hay del foco y el valor de A sería la hipotenusa de ese triángulo, pero el valor de A en realidad es desde el centro hasta el vértice de lo que va a ser nuestra elipse. El valor de A es mayor que C. Si este valor es más grande que este, si este valor es más grande que este, ¿qué implica eso? Que la excentricidad va a ser menor que 1. Si el valor de A es más grande que C, una fracción donde el denominador es mayor, el resultado va a ser menor que 1. Jamás puede llegar a dar 1. En el caso de que sea igual a 1, mira lo que no está con esta animación. En el caso de que la excentricidad vaya y dé igual a 1, es porque esa división, el valor de C y el valor de A, son exactamente el mismo. Si son exactamente el mismo, es porque los focos están justo a la distancia de los vértices de la elipse. Y si el foco está a la distancia del vértice de la elipse, esa división va a dar 1 y la elipse es como si estuviese completamente aplastada. ¿Me siguen la idea? Ahora, en el caso de que la excentricidad vaya a dejar de ser 1 y se haga más pequeña, más pequeña cada vez más, para hacerse más chiquita, es que el valor de C sea igual a 0, que se vaya siendo más pequeña y que tienda a 0. Mira qué es lo que sucede aquí con los focos. Si estos focos se van acercando, 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 la distancia de C se va a ser cada vez más pequeña. Y el hecho de que los focos se hagan completamente mucho más cerca, cuando se montan los focos sobre el centro de la elipse, se pierde C. El hecho de que se pierda C, C entre algo daría 0, y la excentricidad se hace 0. ¿Y qué pasa cuando la excentricidad es 0? Se tiene básicamente lo que sería una circunferencia. Por lo tanto, cuando la excentricidad es igual a 0, que es lo que tenemos nosotros aquí, una circunferencia. ¿Ok? Si tenemos entonces, para nosotros la circunferencia, la excentricidad es 0. A partir de allí, es como si empezaras a aplastar, 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 aplastar nuestra elipse. Y mientras más aplastada sea, es que la excentricidad va a ser mucho más grande. Pero máximo va a valer 1, porque si no, se pierde nuestra elipse. En la hipérbola nos vamos a dar cuenta que es cuando la excentricidad es mayor que 1. ¿Sí? Ahora, para cerrar aquí la idea, al final lo más importante para una elipse es la relación que tenemos nosotros con los, que serían los ejes, los semiejes, ¿ok? Horizontal y el vertical para nuestra elipse, y la distancia focal. Los vértices, ¿cómo consigues los vértices? Si tú tienes ya la coordenada del punto donde tienes el centro de la elipse, si tú sabes cuánto es el valor de A, el valor de A va a ser la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Si esto fuese, por ejemplo, el valor 2, 5, el centro está en el punto 2, 5, y yo te digo, mira, A es 5, porque aquí coloco 5 al cuadrado, por ejemplo, entonces A es 5. Quiere decir que de aquí para acá sumo 5 unidades, en ese mismo eje, ese puntico en el eje horizontal, sumándole 5 unidades, estaría en el punto 7 en X, pero en la misma altura en Y sería 7, 5. Quiere decir que ahí ya tendríamos dónde estaría ese vértice. Y lo mismo cuando nos vamos hacia este otro extremo para conseguir el otro vértice. Tomando en cuenta que si a 2 le resta 5, caes en menos 3 en el eje horizontal, y 5 sigue siendo la misma altura, entonces ahí tendrías cuál es el otro vértice. ¿Quieres saber cuál es la coordenada de este punto? Depende de quién, depende del punto B. Pues del centro subes una distancia B. ¿Quieres saber la coordenada del foco? Pues depende de C. Como ya tienes quién es el centro, te mueves en ese sentido hasta llegar al foco. Entonces de ahí puedes sacar todas las coordenadas. Eso sería básicamente cómo de manera gráfica puedes representarlo con esta ecuación general. Esa sería la ecuación canónica de nuestra elipse, la que te dice, el centro, te dice cuáles serían los semiejes, ¿ok? Tanto horizontal como vertical. Si este es más grande que este, es una elipse aplastada. Si B es más grande que A, es una elipse vertical. Es decir, se aplasta en el eje horizontal. ¿De acuerdo? La excentricidad te va diciendo entonces cómo se va moviendo esa elipse y así se representa la ecuación general. En la parte práctica, en la parte práctica le damos con toda a resolver, a llevar de esta expresión a esta expresión la elipse y de ahí se saca. Te dice, te dan la ecuación, por ejemplo, general y te piden el centro, la distancia focal, te piden los vértices, te piden que la grafiques completamente. Basado en esto tienes que llegar hasta aquí y llegando hasta aquí lo llevas a una gráfica. Eso es lo que tú tendrías que hacer con la elipse. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Bueno, ya sabes que para mayor información, epsilonacademy.com y acá apoyándonos, dándole like, suscribiéndote, activando las notificaciones y siguiendo viendo nuestros videos. Deja un comentario también. Chao. Chao.